¿Qué tal, qué tal, qué tal? Hola, qué tal, buen día. ¿Qué haces acá? No, Mona, no sabes lo que pasó. Viste el auto del canal, se quedó. Se quedó en la mitad y bueno, tuve que venir yo. ¿Y eso te ve? ¿Viste para vos? Sí, no me gusta cargar con las manos vacías. Y tú ya me conoces. Y además, ya ves un día importante para vos. Importantísima. Sí, punto inflexión. Punto inflexión. Vamos para ti. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, watch. ¿Cuál es la watch? ¿Cuál es la watch? ¿Cuál es el celeste que usas? ¿Y los zapatos? Ya mismo. Una patada. Así, en el bigote. Vamos a tener tiempo con Diego de estar solos. Por favor, vayan ubicándose. ¿Dónde estás? Escucho como voces. Es un estudio de televisión. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Qué haces ahí? Me van a hacer una nota ahora en vivo. ¿De verdad? Ah, que va a salir en la tele. ¿Simona? Sí. Ay, pregúntale, escúchame. Pregúntale, ¿en qué canal está? ¿En qué canal? ¿Cómo? Habla más fuerte que yo te escucho. Ahí está, ahí está, ya lo encontré. Entonces salimos a la aire, dos a sus lugares. Ah, escuchaste. Entonces parece que salgo al aire, me tengo que ir. Ay, qué emoción. Bueno, te vamos a ver. Linda, mucha, mucha suerte. Te quiero, te quiero mucho. Gracias, después, después háblame. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, eh? Más menos, más menos. No, ¿cómo mamá o menos menos? Meno, menos. ¿Meno, menos, menos? No, estoy como... Venime. ¿Qué? ¿Me saca la...? Saca, saco todo. Sí, sacame. Ahí está. No, estoy como un poco... Uf, como nerviosa que... ¡No! Sí. Sí, sí, de verdad, ¿estás todo bien? Sí, sí. ¿Te estudiaste las respuestas de qué pasó? Eh, sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea... No, tengo una consulta. ¿Qué? Téneme la... Llevate el... Sí, también. No, que yo, en general, como que su cereo era blanco. Como que se me apagan las luces de repente y nada brilla acá en el cerebro. Entonces, la pregunta es, yo no puedo como contestar, o sea, algo que me salga más natural. No, no, no. No, no, yo pensaba que no también. No, mejor no sabés, porque todavía no estás cool, viste, y no tenés el timing. Cuando tengas el timing, viste, ahí ya, vamos para adelante. Para adelante. Por ahora no, ¿vale? Por ahora, los textos. Pero, ¿pasta todo bien, sí? Sí, obvio, rey. Escuché una cosa. Sí. Estás hermosa. De verdad estás hermosa. Gracias, gracias. Vamos. Vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos. Tenemos un minuto de este edificio. Ok. Bien, eh, ¿a dónde mirar? Porque como... A cámara, a cámara, tranquila. Gracias, Cami, por todas las cosas lindas que me decís. Te mando un beso. Seguramente algún día te veo, te abrazo. Nos encontramos por ahí. Ay, sí, me encantaría. Decime cuál es tu canción favorita de Simona. Todas. Ah, sos muy fan, entonces. Sí, re, sí, un montón de cosas de ella. Ah, sí. Bueno, ¿hay algo que nos quieras contar? ¿Algo en particular? Bueno, no sé. ¿Ustedes sabían que Simona estuvo presa? ¿En serio? ¿Estuviste presa, Simona? Más menos, más menos. Fue un poco injusto, pero estuvo presa. ¿Qué dice esa mina? Es una desubicada. ¿Qué le pasa? No sé, pobre Simba está re como en una cara nerviosa, pobrecita. ¿Querés contarnos, Simona, qué pasó? No. Les cuento yo, les cuento yo, les cuento yo. No, 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 no. Gracias, Cami, pero no quiero hablar de eso, no. Sentite cómoda, ¿eh? Acá podés hablar de todo. Una copada la fan, ¿eh? No, esa... Esa piba no es una fan. Pero la está hundiendo mal. No, es una desubicada esa piba. Bueno, Camila, ¿algo más que nos quieras contar? No, no, nada más. Un beso muy grande a Simona. La rebanco en todo. Ojalá saque un disco pronto. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Simona, ¿querés saludarla? Beso, beso, beso. Che, me parece a mí o la voz de la que habló recién es muy parecida a la voz de Lula. ¿Sabés que yo pensé lo mismo? Es obvio que es Lula. Somos unos, boludo. Es Lula. Escuchá. Ya vengo, ya vengo. Vale. Simona, contanos por qué estuviste presa. ¿Qué pasó? Eh... No, fue un... Fue un malentendido. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Eh... Yo estaba... O sea, estaba en una camioneta robada. ¿Robaste una camioneta? No. No, no, no. Yo no sabía que era robada. ¿Pero estabas ahí? Sí, pero no sabía nada. Te estoy diciendo no sabía nada, no. Pará, hablanos de la cárcel. No, no estuve en la cárcel. Yo no... ¿Pero no te detuvieron? Sí, sí. No, es que estuve en la comisaría. Estuve yo, no en la cárcel. Bueno, estuviste en un calabozo. O sea, no es una situación muy agradable. Sí. Dános cómo fue esa experiencia. No, prefiero no. Prefiero no, no. Es que, mirá, yo te entiendo, ¿no? Que estés nerviosa y todo, pero la gente quiere saber sobre tu pasado. ¿Qué dijeron tus papás, por ejemplo, cuando te detuvieron? La mamá me... Le mandó un beso. Aprovecho que seguro está mirando. La mamá me creyó. ¿Y tu papá? ¿Qué pasa? ¿No tenés una buena relación con tu papá? Ay, me quiero ir. Quédate tranquila. No terminó la entrevista. Podemos seguir hablando. Quédate tranquila. Tomá un vasito de agua. No te pongas mal. No vine a hablar de esto. Es que no terminó la entrevista. ¿Qué estás haciendo? La estaba asesorando a Milu para un evento. Nunca sé qué ponerme. Y ella sabe de todo, ¿viste? Me vi, me vi. ¿Cómo estuvo la entrevista, Simona? Supongo que bien. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esa carita? No, no pasa nada. Por ahora, no pasa nada. ¿En serio lo viste, Marilina? No. Pero es que te juro que hubiera preferido que no lo vea. Bueno. Está bien, no. Después hablamos. No, ¿qué hora estoy? No, después... Dale, dale, dale. Chau, te mando un beso. ¿Estás bien? No, no estoy. Vamos a un bar. ¿Por qué no vamos a un bar? Charlamos tranquilos. De verdad. Charrimos acá. Estamos acá. Charlimos acá. No, pero acá hay una energía media rara. No me gusta este lugar. ¿Cómo sentís la energía? ¿Cómo? Sí. ¿Sí te parece? Sí, sí, se siente estar... Ah, yo laburo acá y como... No, bueno, esto ya lo hablamos. Sí. ¿Qué? En un par de semanas te vas para arriba como un globo de helio, ¿viste? Se va para arriba. No, te vas para arriba, eso. No, no, después de los de hoy, ¿para dónde creer que me vayas? No, pero no es tan grave, de verdad. ¿Qué no va a ser grave? Si yo tenía una posibilidad así de trabajar de esto, la arruiné en un segundo, no sé cómo, pero se arruinó todo, no sé. Chill, chill, de verdad. Olvidate lo que pasó y ya está, ya se fue. Sí. No existe. No, lo debe haber visto todo el mundo. Pero vos... Escuchame una cosa, ¿vos te pensás que Bauti no lo pensó todo esto? ¿Qué? Está todo pensado, sí. ¿Ah, sí? Este programa lo ven nada, dos, cinco, siete personas, de verdad. Esto era para que te foguees un poco, nada más. Perdón, para que te foguees, para que te acostumbres un poco, es claro. Esto no me voy a acostumbrar nunca. Sí, sí. No, no me voy a acostumbrar nunca, de verdad, que no me voy a acostumbrar. Esto no es fácil, no es fácil, pero lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos, ¿me escuchás? Lo vamos a hacer juntos y vos lo vas a lograr, decilo, lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. ¡Voy a lograr! Ahí está. Sí. Eso es lo que quiero. ¿Y vos qué sabés si lo voy a lograr? ¿Por qué estás tan seguro? Porque sí, porque uno está acostumbrado, ¿viste? A acodearse con artistas y cuando uno ve una luz, ¿viste? A lo lejos, brillante, es inminente. ¿Vos? O sea, ¿viste? Sí. Vos tenés luz por todos lados. No, ¿verdad? La verdad, te digo. No, mentira. Lo que me decís, que... La verdad, ya está. Para que me sienta bien. Ya está, para abajo, ya está. ¿Para abajo? ¿Bajo? Ya se fue todo. ¿Cómo así? Sí, vení, vení, dame un abrazo. Sí. Ya está, ya está. La verdad es que lo necesito. Ya está. ¿Está mejor? No sé. Ahí está, para afuera, va. Ay, eso que me haces está bueno. Ya está. Gracias, ¿eh? Que me... No sé, que me haces el aguante así, que me... Me cuidás, me charlás, me... No sé, me parece lindo de tu parte que me lo hagas. ¿Pero sabés por qué lo hago? O sea, no porque... Como que recién te conozco, como que no... No... Sigan, sigan. No, no. No, sigan, sigan. No, yo te explico, eh... No, 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 no hay nada que explicar, eh. No, no, yo te... ¿Hay algún problema, guach? ¿Pasó algo? No, no, sí, hay un problemita, un solo problema. ¿Qué pasó? No entró Javiera, por suerte, entré yo, porque si entraba Javiera, a vos te echan. No sabés eso, ¿no? Sí, sí, sí. Habría que explicarle igual, ¿no? Javiera, ¿no? Que no estábamos haciendo nada, digo, para que... Yo te ayudo, yo te ayudo. No, no, tengo una latita en la mano. Una latita. En la mano, una latita en la mano, una latita en la mano. Escuchame, mona, hay... Pregunto, ¿no? Sí, mona. Sí, mona. Sí, sí. ¿Hay algo? ¿Pasó algo entre ustedes? ¿Pasó? ¿Qué? Rosita. ¿Pasó algo entre ustedes? ¿Qué? ¿Cómo? Si hay historial, ¿pasó algo entre los dos? Si hay historial. Sí, pasó. No, 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 no hay historial, no. No hay historial, creo que no hay historial. Lo noté medio raro. ¿Sí? ¿Lo notaste? No, es que tiene razón, o sea, tiene razón, porque esto no está bien. No, que no, o sea, no... Si entra... ¿Cómo digo acá que si entra mi jefa, la muso de Javi? Sí, está bien, está bien. Está todo para el horno, ¿no? Y bueno, nada, y vamos... Bueno. Vamos, no, voy a pasar de nuevo esto. Tranquila. No, básicamente que no... Ya está. Sí. Y además te quería explicar, viste, antes de que te vayas a trabajar aquí, lo del beso. A mí, yo separo mucho, viste, entre trabajo, y cosa personal. Sí. Pero, pero, de verdad, vos me encantás. De verdad. Quería que quedara claro, viste, no quiero... No, que se mezcle, porque... Bueno. Yo no mezclo. No mezclemos. No. No. Está, o sea, está, 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 está... Está todo más que bien, como que no... Pero es mi trabajo, no quiero tener como ningún problema, ni nada, viste, que... Pero ya te dije, olvidate, en dos semanas tiramos el disco, lanzamos, viste, te hacés famosa. Te quiero ver si vas a necesitar el trabajo. Eh, sí. No, pregunta, porque hay cosas que como que no me decís. Sí, oye. ¿Y vos qué? ¿Por qué me tenés así como tanta fe que me decís? Pues ya te dije, yo trabajo de esto hace un montón, ¿entendés? Yo cuando veo esa luz, ese ángel que tenés vos, viste, es... Es fácil, viste, sé que la vas a pegar. De verdad, vos no te das una idea de lo especial que sos. Ay, gracias, que me... ¿Me bancás un... Sí, sí, atendí, atendí. Sí. Eh, Piru, ¿qué... qué pasa? Hola, disculpa que te llame, ¿estás ocupada? Sí, pero decime, ¿te pasó algo? Eh, no, a mí no me pasó nada, es Rosa. ¿Qué? ¿Está mal? ¿Qué tiene? ¿Dónde está? Tranquila, tranquila, no te alteres, no es nada grave. Eh, pero yo la conozco un poco y sé que algo le pasa. Le dolía mucho la espalda. No sé, a mí me dice que se siente cada día mejor. Bueno, a vos te está mintiendo. Sí, trata de hablar con ella. Yo ya intenté, no me hace caso y a Chipi mucho menos. ¿Se lo dijiste a Chipi? No, no, le dije nada a Chipi, ya sabés cómo se pone ella en estos casos, ¿no? Ok, yo mañana voy para casa y hablo con ella. Gracias por avisarme, te quiero. No, es gracioso porque escuché mañana, no, digo, no me quiero meter, pero te recuerdo que mañana tenés la clase con la vocal coach, ¿te acordás? Sí, decí a la vocal coach que mañana se me va a complicar un poquitito ir porque no puedo, tengo que ir con mi mamá que está enfermada. Uy, no, ¿qué le pasó? No, hace unos meses que viene así como medio pachucha, medio para atrás. Bueno, que se mejore pronto. No se puede cambiar para otro día, quizás. No, 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 es imposible, es imposible. No, porque viste, la mina es international y anda de acá para allá. Bueno, es la que le daba clases a Lady. ¿A Lady Gaga le he dado clases? Lady García, pero por eso anda de acá para allá, viste, mil alumnos. Me costó un montón, de hecho, conseguir la clase, pero... Uy, disculpa, no. No, no, chill, olvídate, olvídate, todos los coches. Sí, para eso estoy, ¿no? Sí, para eso estás. Perdón, ¿no? Que te preguntes, pero... ¿Vos estás bien? Te quedaste medio mal, ¿no? ¿Qué? No, te quedaste medio mal, te arrepentiste, ¿qué pasó? No sé, tenés cara... No, no, no sé, me parecía, por las dudas igual, qué sé yo, viste, a veces, porque yo por afuera a veces doy medio insensible, viste, pero nada, quiero que sepas que es... Eh, si voy a abrir, así como, no mezclar, como que siento que ya está, con el tema, porque ahí sí me voy a pensar, ya está, vos afuera, ¿no? Afuera, afuera, exactamente. Y ahora la... Dale, vos seguís trabajando, ¿no? Sí, yo, como... Por ahora. Sí, por ahora. Bueno, a ver, hablamos. Soy Simona, cantando.